Realmente estamos contentos porque de alguna manera podemos, a pesar de la altura del año, podemos iniciar las actividades nuevamente en el Cine Teatro Rivadavia y en esta ocasión, para este sábado 13, lo que tenemos programado es una obra de teatro, es una comedia del grupo Amargama, un grupo de teatro independiente de la ciudad de Santa Fe y bueno, esta es la propuesta, el argumento es que pueden venir a ver una comedia muy desopilante y pasar un buen rato, divertirse, reírse un poco que nos hace falta y bueno, disfrutar un poco del arte, digamos, de este grupo de teatro de la ciudad de Santa Fe. De la ciudad de Santa Fe, me decías, ¿ya ha venido en otras oportunidades aquí a San Carlos Centro? Sí, sí, ya han estado en alguna ocasión con alguna otra obra y bueno, eso genera un vínculo con los grupos de teatro independiente y con la biblioteca y entonces estamos, digamos, tratando de relojar, digamos, la cartelera, reiniciar las actividades y bueno, esto es el próximo sábado y tenemos programado también una obra de teatro para el viernes 26 de noviembre. Aquellos que estén interesados y que quieran ver una buena obra de teatro este fin de semana, ¿dónde tienen que reservar las entradas? ¿Cuál es el costo de las mismas? Sí, las entradas las pueden reservar directamente en la biblioteca o a alguno de los integrantes de la comisión directiva. Hay un costo especial, digamos, para los socios de la biblioteca y bueno, lo que recomendamos es, por una cuestión de protocolo, que aquellas personas que puedan ir y retirar la entrada de manera anticipada es mejor porque entonces, digamos, acá el trámite es más ágil, digamos, no tiene que pasar por caja, es más por estilo. ¿Pensamos ya futuro, como decías recién, se proyectan, se tienen ideados ya otras presentaciones de otras obras y otros espectáculos? De acá a fin de año, como te decía, bueno, está esta obra de teatro, la del viernes 26 de noviembre y después tenemos previsto un espectáculo musical para diciembre. La obra de teatro, Mi Mujer, es el plomero. Te dejo para que hagas la invitación a toda la región que se acerque al Cineteatro Rivadavia este fin de semana. Sí, 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 reiterar, digamos, la invitación y que puedan acompañarnos y van a pasar seguramente un buen momento, digamos, junto al grupo de teatro Amalgama de la Ciudad de Santa Fe.